es un día maravilloso un día hermosísimo está un poquito calor un poquito no muchísimo calor aquí en la florida pero bueno el vídeo de hoy es para enseñar algunas cositas que compré ayer yo fui a gusta a escoger algunas cositas no es mucho entonces mucha cosa que compré a compartir con ustedes que siempre están ahí pendiente de mis vídeos entonces por qué no compartir lo que usted conoce esta tienda bueno y me compré unas me compré esta que me encantó su su cajita me llamo bastante la atención que está bien hermosa y cuando abre así tiene a un espejito aquí pástico mira estas sombras que hermosas y mira mira tú abre aquí y tiene otro y lo que me gustó fue eso está súper lindo viene con dos labiales el labial el lápiz negro y viene con este rubor es súper súper lindo esto me gustó porque combino conmigo conmigo pero no conmigo hoy estoy conmigo ahora porque mi pelo está súper loco no maquillaje hoy nada esto aquí allá también está me practicando a ver no sé por fin puedo hacerlo pero bueno compré esto para no sé si es bueno pero voy a probar me compré un my liner también de la marca uta este es un acabamento mate quería uno que dejaba este 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 final como más mate me compré estos dos labiales que están mix que los colores están el marrón está divino me gustó bastante voy a poner aquí así que este está hermoso es el marrón ahora déjame enseñar cómo es el fin mira esto mira este fin que chicas mira esto hermoso verdad si este que no tengo de este color labial de color no tengo bueno me lo compré bueno me compré este de nix también que es común un cristal line es un líquido para hacer la eyeliner pero con glitter viste como brilla y este este es para los ojitos top me compré esta sombrita también es de glitter hay top coat esta es la marca uta este tiene brillitos mira esto yo compré estos dos grites de nix también que siempre a mí me encanta la sombra de maquillaje con glit mostrar acá de maquillaje en uta estos fueron todos pero tenía una una tienda al lado me compré este a esta base de essence no sé si es bueno pero estaba barato y bueno le va a ver a probar porque me gusta bastante cosas de esta marca de essence pero nunca ha probado la base de ellos son así me gustó bastante y un iluminador también de essence me compré para probar no tenía nada algo como más en creme todos mis iluminadores son como en polvo entonces éste me llamó la atención que es muy como en creme todo a ver cómo me queda Bueno, esto fue Bueno, y también Me compré Tenía unas colecciones súper baratas Yo creo que 3 dólares cada uno Me compré todos estos labiales Que es de True Match Me encantó el color No sé si ustedes pueden ver Bueno, chicas, de maquillaje Eso fue todo Que compré Que necesitaba Y no sé si ustedes conocen Esa tienda Que donde me fui tiene varias tiendas De una al lado del otro No sé si ustedes conocen Esa tienda Esa se llama Style for Less A mí me gusta bastante Esa tienda porque tenía En cuestión de blusitas Tiene bastantes cositas Bien, bien, bien Sabe que a la pasadita me voy para mirar Pero la verdad sale con algo Bueno, me compré Este vestido negro Él tiene ese decote Tú puedes Puedes como que abrir un poquito más aquí Queda como un escotito más sexy O tú puedes cerrar más Más arriba Bueno, o jugar con él, ¿no? Él es así Como va un poquito en la rodilla Me gustó El material Súper bonito Me compré Este Este Esta blusa Que me encantó Me encantó Mira que linda Tiene ese Si hook Aquí así Que me gusta Bien Bien interesante Con un short O con un pantalón O un jeans ¿No? Tiene ese bolsito aquí Y así Me compré Esta otra blusita aquí Como mil Transparentito Tiene ese también Que tú puedes poner A Ese Ese Escote Si quieres un poquito más para abajo Para que quede más sexy Ustedes pueden usar Si no Cierra también Hasta arriba Pero voy a poner esta en la mitad Eso fue Todo Espero que ustedes Tengan gustado El video de hoy Y si así es Por favor No olviden de poner un like Y Si ustedes todavía No suscriben En mi canal Apóyame Y Subscreven En mi canal Es For free No pagar nada Solo Clique Right here Y ustedes No están Subscrito En mi canal Y apoyándome A seguir poniendo más videos Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Que apoyanme Viendo mi video Tomando El tiempo de ustedes Que para mí Esto es súper 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 Importante Y Yo estoy Súper agradecida Con cada uno de ustedes Que tomo Que agarro Un minutito De tu tiempo Para poder estar aquí Mirando mis videos De verdad Que No tengo palabras Para poder agradecer A cada uno de ustedes Ok Pero Eso fue todo por hoy Y Disfruta tu Día Love you guys See you soon In my next video Adiós Gracias.